Sí, bueno, la etapa ahora de la pretemporada ya es más soltar, ¿no? Buscando ya afinar el cuerpo, ponerlo más ágil, más rápido para lo que se viene, ¿no? Nada más trabajo con pelota, todo lo que quiere el profe, ¿no? La posesión del equipo, lo que nosotros tenemos una idea que venimos manejando del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, buscar llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Sí, bueno, el fin de semana anterior al inicio de la Copa se juega el campeonato, ¿no? Arranca el campeonato. Si bien estos amistosos, o sea, uno no busca exactamente... O sea, no es por los puntos, ¿no? Pero nosotros queremos ganar, tenemos que acostumbrarnos a ganar el viernes y los amistosos que quedan por delante para llegar afinado a lo que va a ser el inicio del campeonato, tanto del torneo local como la Copa, ¿no? Sí, la exigencia está por defender a universitario, ¿no? Desde el año pasado, más allá de cómo se había terminado en el 2012, desde el año pasado nosotros entramos con la mentalidad de lograr el título porque la camiseta sí lo indica. Entonces, este año no va a ser la excepción. Tenemos dos campeonatos muy importantes por delante, uno internacional y el torneo local, en el cual el torneo local tenemos que repetirlo del año pasado y el campeonato, lógicamente, internacional, que es la Libertadores, que todos sabemos que es un campeonato complicado, pero bueno, nosotros estamos como para pelear el campeonato también, ser protagonistas. No, que siempre nos apoyan, como siempre, sabemos de que ellos están tan ilusionados como nosotros por este inicio de una nueva temporada, hay dos partidos muy... dos torneos muy importantes, perdón, entonces sabemos que van a estar con nosotros ahí en la noche.